Noticiero la Verdad 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 a mis hijos. Mi marido es un descapacitado, él no tiene como herdarme, ayudarme ni nada, entonces ahora ella coge y me ha denunciado y yo quiero ver que me apoyen, que me ayuden y aquí están las pruebas que tengo que ella coge y se va a chupar, a andar farriando. Narcisa Cujilán es oriunda de Tres Postes y trabajadora de aseo de calles del municipio de Juján. Espera que se le haga justicia. Dijo que ella apenas tiene para sobrevivir junto a su marido que tiene discapacidad. Vicente Peso, Tele Milagro. Bien, la unidad educativa Vicente Andaguirre cumple 41 años de vida. Veamos. El colegio Vicente Andaguirre cumple el día de hoy 41 años de vida institucional. Su comunidad se reunió en sesión solemne para tan magna celebración. Le tocó al rector licenciado Jorge Mora Murillo hacer la apertura del acto. Bien, por otra parte, directivos del Club Espor Emelec dieron a conocer que su equipo jugará en la temporada 2015 en el Estadio de los Chirijos. Veamos. En las instalaciones del Club Nacional se llevó a cabo una rueda de prensa por parte de los directivos del Club Espor Emelec para dar a conocer la decisión que han tomado de hacer sede del equipo durante el Campeonato 2015, todo el tiempo que dure la reconstrucción del Estadio Capo. También estuvo presente el ministro del Deporte y dirigentes del Club Espor Emelec. El Club Espor Emelec juegue en esta ciudad partidos oficiales de Campeonato Nacional. En los últimos 90 días hemos venido teniendo reuniones tendientes a definir el escenario donde Emelec jugará el año 2015 tanto Copa Libertadores como Campeonato Nacional y hemos llegado tanto la Comisión Directiva cuanto las autoridades de los distintos escenarios inicialmente a un acuerdo de jugar en la Ciudad de Milagro en los Estadios Chirijos el Campeonato Nacional en partidos donde los espectadores se consideren llegará en un número no mayor a 15.000 personas Emelec jugará aquí en este estadio. Y en... Y todos los torneos internacionales tanto Copa Libertadores cuanto Copa Sudamericana así como clásicos de las Tidieros o partidos con Liga de Quito u otros del Campeonato Nacional que por la expectativa que despierten se avizoren afluencia de público mayor a las 15.000 personas Emelec jugará sus partidos en su ciudad natal que es la ciudad de Guayaquil en el Estadio Modelo. De esta forma durante el inicio y el transcurso del Campeonato Nacional 2015 el Club Spore Melec jugará como local en la cancha del Estadio Los Chirijos de nuestra ciudad. Vicente Peso Telemilagro. Bien que la Policía Nacional se dio cita a un llamado de emergencia en la parroquia Chobo pues según sus moradores el diablo habría aparecido. Varios patrulleros se movilizaron hasta la parroquia Chobo ante el llamado de auxilio de varios ciudadanos que pedían la presencia de la policía pues estaban alarmados ya que habían visto salir un espectro desde la chimenea. El teniente al mando de los uniformados nos da su versión. Al parecer han visto alguna situación una supuesta aparición o sea se han tomado una fotografía una imagen que puede ser producto de la de la imaginación de la gente de la imaginación a distancia no se observa la situación como era alguna situación que estaba causando conmoción se avanzó a verificar pero todo está tranquilo no es nada para alarmarse tampoco no no esto son una serie de eventos que a veces por situación de imaginación a veces tal vez falta de conocimiento un poco de las personas que se van a ver situaciones pero no no existe mayor situación en el punto. Le consultamos a don Alejandro Velázquez antiguo morador de Chobo para que nos cuente sobre el espectro que había salido desde la chimenea a plena luz del día manifestando y nosotros aquí asustados los niños todos que a veces vienen a jugar aquí en el parque y se asustan porque esto es de todos los años cada vez que hay siempre digamos zafras así de todos los años cuando Valdés comienza a hacer zafra y como esto ven antes aquí era un ingenio entonces cada vez que llega el tiempo de la temporada de zafra siempre se presentan cosas aquí en esta chimenea cosas raras en la chimenea bueno esto no es de ahora también es de siempre claro esto ya viene de muchos años desde que la parroquia prácticamente estaba abandonada y se ha venido todo esto se ha venido presentando ¿por dónde saltó el espectro? por la pared allá se fue hacia la parte del río ¿qué hora era más o menos? ya hace como una hora atrás más o menos estamos hablando de que era como las dos y media una de la tarde más o menos a esa hora la gente se alarmó al ver ¿cuántas personas vieron eso? bueno solamente aquí digamos los niños que estaban jugando y nosotros que estábamos aquí porque venimos a ver digamos como nos llamaron por celular la familia de Guayaquil diciendo que esa cara está en la chimenea venimos a verificar si que era cierto y la verdad es digamos todavía se manifiesta ese rostro aquí en el palo de la chimenea lo cierto es que no es la primera vez que la chimenea del antiguo ingenio Luz María de Chobo da que decir sobre fantasmas que salen desde el interior de la chimenea Vicente Peso Telemilagro bien y se llega con ayuda al niño Adrián Moyón por parte de personas de buen corazón donde se entregó medicamentos y demás vituales varias personas de buen corazón han llegado hasta el hogar del niño Adrián Moyón quien padece insuficiencia renal pues él ahora depende de muchos se llegó con una silla de rueda que la llevó el doctor Robert Hidrobo ex presidente del club Melvijón pues él siempre ha sido un hombre que apoya toda esta clase de acciones solidarias nos decía que mientras se pueda seguirá ayudando en lo que más sea necesario decía el doctor y se comprometió a visitar al niño tres veces a la semana para irlo evaluando en su salud cosa que nos pareció maravillosamente bien por lo cual le agradecimos al doctor Hidrobo por todo el apoyo que está brindando no conocía el lugar donde era y gracias a la gestión de ustedes pues me me he hecho presente hoy y y a comprometerme ¿no? para venir a visitar cada vez y cuando a este bebé que está sufriendo mucho por esa insuficiencia renal son cosas increíbles que pasan a nuestra sociedad mientras más pobre a veces más se sufre y los problemas se hacen insolucionables como en este caso hay que buscar ayuda de la sensibilidad de la gente y no solo yo sino muchas otras personas podrán hacerlo y creo que en este caso la complacencia es grande poder ayudar poder servir la madre muy emocionada agradece por todo y también por los medicamentos y pañales que están entregando a su pequeño que necesita aún mucho más bueno yo especialmente como mamá me siento muy agradecida darle las gracias al doctor por haber venido y ayudarnos con medicinas la silla de ruedas y venirlo como él dijo a ver cada que él pueda venirlo a revisar a chequearlo sería una gran ayuda para nosotros de verdad estoy muy muy agradecida por todo lo que están haciendo por la niña Yarixa también porque ella es como si que fuera la hermana mayorcita de mi hijo y está en todo ahí ayudándonos en todo lo que más podemos agradecida profundamente y de corazón darle las gracias a muchas personas tanto a ellos y darle gracias a Dios por haberme puesto personas buenas en mi camino que si me quieren ayudar que si me están ayudando y que se hacen ver y se hacen presente a esto se suma la necesidad de tener un terreno propio para que le puedan donar una casita y allí podré ya habitar junto a sus tres hijos más y su esposo que es un hombre que gana muy poco pero que aún está junto a ellos el doctor Hidrogo que también se suma a esta causa nos comentó que espera seguir ayudando el sufrimiento de la gente está en todos los rincones de nuestro país puede decirse mucho que nuestro país está mejorando pero en realidad no se nota no se nota y eso lo vemos con el día a día de los pacientes especialmente cuando me llegan a la consulta y me dicen doctor tengo 6 dólares o 7 dólares hágame una receta y ayúdeme pues tengo que hacerlo tengo que completarle la medicina de alguna manera para que esa persona deje de sufrir y yo me estoy comprometiendo aquí con el niño porque sé que a cada rato voy a venir a ver y a visitarlo y a dejar medicinas y cualquier otra cosa que él esté necesitando yo puedo decir que me voy a ser presente con mi club también ya no soy el presidente pero soy un socio activo por eso justamente porque pertenecemos al club de leones Melvin Jones somos gente que nos gusta ayudar bien lo que se desea es que todos apoyen y se pueda lograr salvar la vida de este angelito pues lo necesita y es hora de ayudar un informe para Telemilagro empezamos con más información seguimos informando amigos televidentes como estaba previsto en sus estatutos se posicionará en un nuevo periodo el licenciado Osvaldo Pinela veamos el secretario general del comité de empresa de los trabajadores de la compañía Azucarera Valdés licenciado Osvaldo Pinela recordó que el día de mañana 6 de septiembre se formalizará la posesión del nuevo directorio del gremio que lo preside para el periodo 2014-2016 licenciado por darme esta oportunidad si efectivamente tenemos el programa de posesión de la directiva periodo 2014-2016 el día de mañana se han hecho las invitaciones hoy en la madrugada hemos entregado el tribunal electoral ha entregado las volantes la invitación que se le hace a cada uno de los trabajadores en este sentido tenemos un programa especial de la posesión de la directiva hemos invitado a compañeros de diferentes gremios a nivel nacional esperamos contar con la presencia de ellos pero lo más importante la concurrencia de los compañeros afiliados al comité de empresa trabajadores de Ingenio Valdés en este sentido estamos haciendo las acciones legalmente como se deben de hacer y el día lunes como habíamos anunciado en días pasados nos posesionamos legalmente como establece el estatuto lo que establece que el primero de septiembre de cada dos años se hará la posesión de la directiva pero este sábado el día de mañana vamos a hacer un programa especial una sesión solemne donde habrá ya el juramento de rigor para ya quedar posesionados legalmente ¿cuál es el trabajo que se prevé para el nuevo periodo administrativo? primero este vamos en los próximos días ya vamos a sentarnos con la herencia sindical a este elaborar el anteproyecto del vigésimo tercer contrato colectivo vamos a recopilar la información con cada uno de los sectores de los trabajadores para que ellos también presenten su propuesta presenten sus aspiraciones que tengan en el nuevo contrato colectivo y lo otro seguimos trabajando sobre la reforma o el nuevo código orgánico de relaciones laborales donde ya hemos hecho llegar a la asamblea nacional nuestro punto de vista lo hemos dicho directamente personalmente a ellos cuando ha habido la oportunidad de tener la reunión cuando ellos venían o andaban socializando el código del trabajo el comité de empresa de los trabajadores de la compañía Azucarera Valdés inicia con optimismo un nuevo periodo administrativo Vicente Peso telemilagro bien estudiantes de la UNEMI apoyan a niños con capacidades especiales para que puedan manipular las computadoras y así sus actividades de aprendizaje aumenten más varios estudiantes de la UNEMI están vinculándose con la comunidad y este es el caso de estos alumnos de la UNEMI que lo realizan dentro de la VINFA donde han habilitado una sala de cómputo con varios de estos artefactos donados por la misma universidad una de las encargadas del proyecto nos indicaba así sobre todo lo que ellos están realizando los estudiantes que estaban allá en el laboratorio son estudiantes de ingeniería en sistemas los cuales están capacitando de manera personalizada a los niños de acá de VINFA de tercero y cuarto de básica están haciendo que aprendan de manera minuciosa PAIN y luego de pasar esa capacitación pasaríamos a Publisher lo cual permitiría que ellos saquen toda esa capacidad que tienen toda esa energía toda esa creatividad y lo plasmen en las imágenes en arte porque eso es el arte sacar lo que uno tiene dentro y plasmarlo entonces pero anteriormente como se lo hacía a través de crayones lápices de colores pero ahora la tecnología está y ellos no pueden también excluirse los del uso de la tecnología que lo único que decían es poder instruir a estos niños y jóvenes para que sepan que todo lo que les están enseñando lo aprenden con tanta facilidad nos decía y van a generar más dibujos los cuales luego van a permitir plasmarlo en tarjetas en calendarios para que estos puedan ser vendidos ahora el lanzamiento si Dios lo permite se lo haría en octubre aprovechando la fecha que estamos casi fin de año entonces en octubre se haría el lanzamiento y por eso pedimos la colaboración de la ciudadanía para que vayan a la universidad o en el momento que se hagan las ventas respectivas nos colaboren con que también otros alumnos han donado unos aparatos para realizar terapias respiratorias nos decía este es un otro yo le digo un subproyecto porque todo esto es parte del mejoramiento de la calidad de vida este es un proyecto que nace por la necesidad que tienen no solamente los niños con discapacidad sino la ciudadanía milagreña por las alergias por la contaminación que existe en Milagro entonces se generan múltiples alergias y los niños con capacidades normales o sin discapacidad tienen alergias y ahora los niños con discapacidad tienen más alergias algunos tienen la discapacidad severa y por el hecho de estar acostados no pueden expulsar de manera natural la flema entonces como en algún momento le comentaba esta necesidad yo la vivía en carne propia en algún momento no tenía equipos respiratorios tenía que ir a un centro y de hecho no hay muchos centros acá en Milagro que den este servicio entonces se creó se generó la idea con los estudiantes de ingeniería industrial para que ellos creen las máquinas porque estos equipos fueron donados pero si un padre de familia lo quiere comprar lo haría en alto costo cada equipo de este tipo más que todo la máquina de succión mayor a 500 dólares imagínense entonces la idea es que los chicos con su capacidad con su conocimiento puedan generar equipos de este tipo así también otras las personas que acompañan a este grupo de alumnos se suma a la petición que les brinde más ayuda y sobre todo que alguien se apersone con un tecnólogo en terapia respiratoria y se le dé funcionamiento a estos equipos que están solo a espera de poder servir en algo me he unido a Karina precisamente para amalgamar este proyecto este proyecto que obviamente va a ser beneficio para la sociedad para la sociedad cuando se involucran a los a los niños y niñas con capacidades diferentes estaba conversando con los jóvenes para saber qué tal si les gusta trabajar o ayudar a los niños con capacidades diferentes y ellos están contentos pregunté a los niños y también están contentos con su maestra con sus maestros y sinceramente son niños que tienen son jóvenes que tienen la capacidad de poder enseñar a mí me gusta verlos realizarse desde ese ámbito en el ámbito humanista una de las estudiantes de la UNEM indica sentirse bien por todo lo que ellos están haciendo por estos niños con capacidades especiales de Avinfa tenemos exactamente dos semanas desde que empezamos con el proyecto por ejemplo cogimos a los niños que no sabían ni encender los computadores no sabían nada de lo que era una computadora entonces nos da mucho gusto cada día que venimos a enseñarles porque ellos tienen ese entusiasmo o sea ya nos esperan formaditos los vamos a retirar venimos ya saben encender solo las máquinas y cada día les damos nuevos dibujos para que ellos vayan vayan haciendo ya dibujos un poquito más difíciles por ejemplo empezamos con cuadrados con círculos y ahorita ya en la actualidad ya estamos yendo a lo que son paisajes entonces nos da mucho gusto porque nos hacen sentir contentos a nosotros de ver que ellos tienen todo todo ese cariño ese ánimo a querer aprender o sea son niños que ya no solo se encierran en lo que es escritura sino que ya quieren avanzar en en más cosas acerca de la tecnología o sea tienen esa curiosidad por aprender más de los pequeños que reciben las clases uno de ellos agradeció y dijo sentirse bien por todo el apoyo que ahora están recibiendo y están aprendiendo todos estamos aprendiendo a dibujar ya y a dibujar a castillos antes tú sabías manejar un computador o no? no has aprendido mucho acá si bueno y de repente vas a seguir aprendiendo más en casa si bueno y que le dices a todas estas chicas que gracias por estarnos ayudando así sea todo en este lugar donde la ayuda es muy necesaria pues son muchos los niños y jóvenes que necesitan un padrino para seguir estudiando y ser atendidos como se debe un informe para Telemilagro bien y obreros de trenes del ecuador trabajan abriendo las respectivas zanjas para ir colocando la tubería donde irán el cableado de señaléticas veamos trabajadores de la empresa trenes del ecuador colocan los tubos para por allí direccionar vía terrestre los cables de las diversas señales que estarán ubicándose para el paso del tren a lo largo de la García Moreno los obreros nos indicaron que ninguno de ellos estaba autorizado para dar ninguna clase de entrevista y que espere al jefe de obras para que sea él quien de las respectivas expresiones referente a estos trabajos lo que si es muy positivo es que ahora esta ciudad al igual que otras en el país contará con este sistema de control y así evitar cualquier contratiempo o accidente de tránsitos solo indicaban algunos ciudadanos que estos trabajos estén listos antes de la llegada de las fiestas para que no luzca tan sucio el Cantón Milagro así con máquina en mano y realizando la debida de excavación se daba paso a esta obra que de a poco toma forma un informe para Telemilagro y gran cantidad de ciudadanos pugnan por tratar de matricular sus vehículos teniendo inclusive que dormir en ellos para no perder su turno así de enorme es la columna para poder matricular los vehículos por parte de sus propietarios o representantes es que los conductores llegan de todos lados y la finalidad de matricular su automotor y no dejarán que pase más tiempo por ello en forma ordenada se encontraban este caballero que nos decía llegar desde Naranjito ya lleva tres días aquí y aún nada dice El día martes a las 12 de la noche estoy aquí y todavía no fue no sé qué pasó ayer se fue el sistema dos oportunidades y es muy lento muy lento y a veces muchos hay dejados tienen padrinos que vienen no pasan la mala noche que hemos pasado esta sábana y vean y lo que hemos pasado en Urias aquí sola durmiendo aquí vigilando nuestro vehículo porque no hay cómo dejarlo ¿y el trabajo cómo ha hecho? Realmente ayer me toca de noche pedí permiso ayer supuestamente iba a salir en la tarde pero gracias a Dios me toca vuelta trabajar de noche pero está cerca ya está cerca ya parece que estoy cerca terminando gracias a Dios ¿de dónde viene usted? Naranjito dos milanillos también habían madrugado desde el martes y hasta la fecha tal como también mencionaba esta dama porque no aparecía su placa registrada en la pantalla de la CTE no podía matricular su vehículo no se moverá hasta que su motocicleta salga matriculada nos decía y aquí se mantenía dentro de la columna dos noches dos días ¿desde el martes también? claro todo este grupo que estamos aquí hasta ayer fue un desastre hoy ha mejorado un poco me dicen que ayer se había vio el sistema no solamente fue el sistema también dejaron entrar muchos carros también le han dejado dormir aquí en el carrito dormí dos noches en este carrito ¿de dónde viene usted amigo? yo soy de aquí de aquí de Milagres bueno esperemos que las cosas se solucionen hoy mismo hoy mismo ojalá que salgamos tengo ya desde el día martes dos días aquí trasnochando todos en general pero hasta que antes se puso un poco de orden porque lamentablemente aquí los vigilantes como les da igual las cosas pero bueno mira ahí se puso una orden hasta que al fin porque a uno porque yo me tuve que irme al baño y mi placa no consta y porque mi placa no consta no me quieren dejarme pasar pero igual yo me quedo porque son dos malas noches yo no tengo esa cara dura para ponerme aquí y bueno y ponerme a la fila y listo no, uno pasa malas noches por algo son dos noches que uno va aquí y uno debe ser legal mientras que hay otros que vienen a mesa puesta y se ponen adelante y no debe de ser así y eso es lo que ahorita estoy aquí con mis compañeros aquí que están en mi entorno a la ayuda a la entrada a la puerta para poder entrar a revisión en mi vehículo es que lo más lógico que se pone una orden que así debe de ser ¿de dónde viene usted? yo de aquí en Milagres yo estoy recién los primeros días pero miren el caos que está pasando aquí en Milagres de esta manera otro ciudadano más que vino de Guayaquil y la misma penuria está pasando y solo espera hoy volver con su matrícula a casa ya es el segundo día ¿desde el mar ya también está? sí bien, ayer no pudo no, ayer hubo más conflicto aquí ahorita más en orden hoy se puso orden en la mañana porque hicimos un llamado en todo caso esperaba hoy día salir ya con tu ya ahorita sí ya hay esperanza pues ayer no se movía ni siquiera en la mañana era mediodía y no me veía mover ni 50 metros ¿ustedes también de aquí de la ciudad o vienes de fuera? no, yo vengo de Guayaquil Guayaquil ¿durmiéndote ven acá? claro, ya son dos noches bueno, esperemos que ya ya parece que está cerca claro y ahorita sí ya veo más esperanza así es la mamera desesperada de todos por matricular sus vehículos y ya no seguir pasando por tantos malos ratos como indicaban ya que ahora hay más orden y así desean estar pues más rápido sea todo un informe para Telemilagro bien, en la unidad educativa 17 de septiembre eligió a su reina del centenario en un acto lleno de gran importancia veamos los alumnos de la unidad educativa 17 de septiembre vivieron momentos llenos de alegría al verse celebrado 100 años de creación de este plantel por ello en las amplias canchas la liga cantonal realizaron el programa de la elección de la señorita aniversario que tuvo 7 hermosas estudiantes de la institución participando en este certamen de belleza la señora directora licenciada Kerli Cadena de Álvarez nos dijo lo siguiente referente a la celebración si la escuela 17 de septiembre dentro del programa que tiene se encuentra este festival de alegría para compartir con todos los milagreños y especialmente con los padres de familia de la institución un festival de júbilo de felicidad donde se va a resaltar los valores de la representante de los 100 años de nuestra institución ¿cuántas niñas participan en la institución? 7 estudiantes participan a partir del quinto año de educación básica hasta décimo año que qué más se puede pedir decía la educadora pues no todos los días se cumplen 100 años y espera seguir adelante junto a todos y sobre mamera que el plantel siga creciendo decía Kerli de Álvarez un gusto y una responsabilidad más grande porque los pioneros las personas que comenzaron con la institución lo hicieron de la mejor manera pues y eso nos obliga y nos llena de de honor y de satisfacción y el querer llevar adelante lo vamos a hacer de la mejor manera lo vamos a hacer respetando valores vamos a hacer con la ayuda de las autoridades y lo vamos a hacer con el apoyo más fuerte que es el padre de familia bueno algo que nos ha llamado la atención que ustedes están cumpliendo con lo que pide ahora el Ministerio de Educación que ya no se utilicen las mini faldas faldas normales sí yo pienso que se va a rescatar de alguna manera esos valores y lo estamos haciendo o sea ninguno de los estudiantes está usando los los trajes muy cortos incluso las participantes que están representando a las provincias no lo van a hacer van a salir creo que muy bien para la máster Nancy Guevara que estaba como parte del jurado calificador esta clase de actos ayuda a que todo siga dándose como se debe por el camino del éxito y sobre todo sabiendo educar por supuesto y se ha tenido la invitación de esta importante escuela pues son 100 años que están cumpliendo su centenario y que yo contenta feliz y que más que haya sido invitada ahora aunque no me gusta mucho estar de jurado pero bueno lo importante es estar aquí celebrando compartiendo con ellos lo que ellos van a hacer es arte, cultura y siempre que nosotros podamos apoyar y promover esto pues ahí estamos que decía lo mejor no solo a esta institución sino a la ciudad en general pues tanto la institución educativa como Milagro cumplen festividades en la misma fecha bueno primero felicitarlos porque su trayectoria su historia lo dice ha sido una importante escuela para el desarrollo del Cantón Milagro felicitar a cada uno de los de los miembros de esta escuela tanto el personal docente el alumnado los padres de familia incluyendo la memoria de aquellos que fueron los fundadores aquellos que fueron historia de este colegio pero que hicieron las bases para que el resto vaya desarrollando felicitarlas y decirles que sigan manteniendo ese prestigio que tiene esta escuela porque no podemos desconocer el gran prestigio de la escuela de la unidad educativa 17 de septiembre mi abrazo para cada uno de los que forman parte de esta escuela y decirles que sigan celebrando coincide con la con los 101 años también de cantonización del Cantón Milagro y que viva la escuela 17 de septiembre el ex educador licenciado Néder también encabezaba esta responsabilidad de ser jurado y de llegar y poder elegir bien deseando que todos pasen una noche maravillosa y celebraciones completas junto a los estudiantes ya que él dice tuvo una hija y hasta una nieta estudiando dentro de esta unidad educativa a la cual calificó de muy buena bueno es un acto que merece celebrárselo con la debida importancia que eso representa cumplir 100 años de una actividad dedicada por completo a la educación de la niñez es algo que merece destacarse con caracteres indelebles porque la historia de la escuela 17 de septiembre está ligada al desarrollo cultural e intelectual del milagro en todos casos ahí se educaron también sus hijas creo ¿no? si una hija mía se educó allí terminó allí una nieta mía también se educó allí y para qué son buenas profesionales en todos casos ¿qué le decíamos a este plantel y a su directivo? bueno por estar íntimamente ligado a ellos como siempre que continúen entregando su esfuerzo su trabajo su tesón en beneficio de la niñez y de la juventud que ahora también se educa en ese plantel así se cumplió este programa donde todos los cursos participaron demostrando mucho talento cada uno de los estudiantes se esmeraron por tener lo mejor dentro de sus grupos las candidatas salieron en tres apariciones al principio en traje para una coreografía luego en traje típico donde estaban muy hermosas y por último en traje de noche se dio la elección donde la ganadora fue la señorita que portaba el número 5 siendo una velada de alegría donde se elegía a la señorita aniversario de la institución que fue muy aplaudida y luego felicitada por sus familiares y amigos un informe para Telemilagro seguimos informando la unidad educativa el colegio Vicente Andaguirre cumple 41 años de vida veamos el colegio Vicente Andaguirre cumple el día de hoy 41 años de vida institucional su comunidad se reunió en sesión solemne para tan magna celebración le tocó al rector licenciado Jorge Mora Murillo hacer la apertura del acto para quien habla motivo de enorme satisfacción tener que un año más dirigirme hacia ustedes en calidad de representante de esta doble institución aquí aquí estamos reunidos la familia Vicentino agradecerle infinitamente a mis compañeros profesores queridos ex maestros que están aquí hoy junto a mí en esta ardua tarea de ser maestro y quisiera hacer a cápita de un asunto muy importante desde el día de hoy quiero indicar a los compañeros que les ha llegado la combinación que el día de hoy con enormes interesas tengo que decirles adiós un adiós hasta pronto siempre las puertas del colegio nuestros corazones estarán abiertos para ustedes a nombre personal agradecerles infinitamente por ese camino por esa luz por ese apoyo que siempre me gritaron cuando yo tuve las aulas y tuve el orgullo de ser alumno de ustedes si no hubiera sido con la guía de ustedes no tuviera que existiera así mismo como no recordar y quiero pedirles el docente Víctor Dueñas y fundador del colegio hizo una reseña histórica de como nació el colegio Vicente Andaguirre es su historia su origen y la nuestra también tiene un origen el origen de nuestro plantel no es el que usted puede observar aquí grandioso esplendoroso y ecológico sino fue un origen humilde más o menos transcurre desde el año 1972 en que la extensión universitaria de Milano al no tener al no tener colegio unidad educativa en donde sus estudiantes realicen las prácticas docentes tuvieron la brillante idea de formar un colegio son 41 años de fructífera labor que cumple la unidad educativa Vicente Andaguirre Vicente Peso de Milano nuestro director el abogado William Reyes ya venimos de Milano Estimados amigos televidentes y radio oyentes Estamos con mucho gusto con ustedes nuevamente en nuestro comentario En el noticiero La Verdad a través de la señal de Tele Milagro en Univisa Estamos siendo retransmitidos por Radio Net, nuestra fraterna en 1410 AM Para el mundo estamos también en www.prensalaverdad.com, nuestra web Un abrazo a todos ustedes a esta hora, a la distancia, en este mes de septiembre Cuando estamos viviendo intensamente nuestras festividades por los 101 años de cantonización Milagro se ha vestido de gala para celebrar este año con nuevas esperanzas, con nuevas vías de desarrollo su futuro Milagro el día de hoy en las calles va a explotar de júbilo, de civismo Tenemos un gran programa, un gran desfile El desfile denominado Milagro Ciudad Dulce o Milagro Dulce Ciudad Empezará después de las 15 horas Va a recorrer todo el sector de la calle Juan Montalvo hasta el Palacio Municipal Va a ser un desfile de comparsas, de alegría, de civismo Van a participar las instituciones y la ciudadanía en general De manera que están todos cordialmente invitados Para este gran programa cívico, cultural, social, institucional Que se va a realizar por las calles de nuestra ciudad Por la avenida principal y que pasará precisamente frente a nuestros estudios centrales Desde donde estaremos transmitiendo en vivo Tanto para los oyentes de Radio Net En cuanto para los televidentes de Telemilagro Pioneros de la televisión cantonal Desde la comodidad de su casa Podrán disfrutar de este gran pregón De este gran desfile cívico Denominado Milagro Dulce Ciudad Esta tarde a partir de las 15 horas Para el 15 de septiembre Tenemos el desfile escolar En eso queremos ser reiterativos Para que la gente esté pendiente El día 15 a las 8 de la mañana Será el desfile cívico escolar El día 16 tendremos el desfile cívico colegial Y el día 17 de septiembre Nuestra fecha aniversaria clásica La fecha principal Tendremos el desfile cívico militar La gran parada militar Que este año estará magnífica, extraordinaria Estará el presidente de la república el 16 Para el gabinete itinerante Que sesionará en milagro Como lo viene haciendo en todas las principales ciudades del país Vendrá el presidente de la república Con su gabinete a la ciudad de Milagro el 16 Y asumimos que estará también Para la parada cívico militar Del día 17 de septiembre Va a ser todo un acontecimiento Y es que es muy importante La presencia del presidente de la república En una ciudad Porque eso significa Acoger proyectos Empezar gestiones Para llevar adelante Procesos de desarrollo De cambio de obras Que Milagro tanto lo necesita Estos primeros meses De la administración De la alcaldesa Denise Robles Los ha dedicado a poner la casa en orden A arreglar cuentas Recibió apenas 12 dólares en caja Y una deuda de muchos millones de dólares Que tienen que pagarse Por eso hay que esperar Por las obras Que tendrán que venir más adelante Con los proyectos Que se están elaborando En esta administración Y que tendrán indudablemente El apoyo del presidente de la república Como lo va a reiterar En las sesiones Y actos que se programan Para nuestra ciudad Con motivo del 17 de septiembre Por otro lado Tendremos fútbol Fútbol profesional Mañana va a haber Un partido amistoso Aquí en el estadio Los Chirijos Entre Emelec Y Liga Deportiva Universitaria Gracias a Nacid Neme El presidente de Emelec Que va a reconstruir su estadio El estadio Capuel Ha decidido venir a jugar En la ciudad de Milaro Muy cercana a Guayaquil Con un estadio Con una capacidad De más de 15, 18 mil 20 mil personas Donde se jugó alguna vez Copa Libertadores de América Va a venir a jugar en Milaro Con su equipo Los partidos del campeonato Veremos a equipos De fútbol profesional A nivel nacional La categoría A Excepto aquellos partidos Que signifiquen La presencia De una gran cantidad De público Que vaya más allá De la capacidad Del estadio Los Chirijos Se jugará en el estadio modelo Conforme lo anunció Nacid Neme Información que la publicamos Hace pocos instantes Y esto es magnífico Porque permite Que el nombre de Milaro Se extienda A todo el país Para que también La ciudadanía Disfrute de fútbol De primera categoría En fin Que haya una distracción sana Amena y deportiva De primer orden Esto será Para el próximo Campeonato Nacional En que entrará En remodelación El estadio Capo Del equipo azul Eso es todo En nuestro comentario Esperamos que estas fiestas Sigan disfrutándose En forma magnífica Con todo el cariño Y el civismo Que nos caracteriza A los milagreños Que sigan con las noticias También Bien El centro educativo Doctor Carlos Moreno Arias Cuenta con nueva autoridad Es la licenciada Janet Constante Quien lleva En la institución 22 años Laborando Bien Nos encontramos En la dirección De la unidad educativa Doctor Carlos Moreno Arias Acá en el sector Sur De la ciudad de Milagro Vamos a conversar Con la licenciada Janet Conforme Quien es la nueva Directora Encargada De este centro educativo Que hoy pues Sigue trabajando Con total normalidad Bien Licenciada Conforme Cuéntanos Cuántos años Usted viene Laborando como docente En este centro educativo Bien Muy buenos días Y le agradezco Por la entrevista Como usted lo acaba De manifestar En el transcurso De esta semana Recién me he hecho Cargo de la dirección Del plantel Ya que Como es De conocimiento Público Después de cuatro años De funciones El compañero Gonzalo Núñez Este Ya había cumplido De acuerdo a la ley Los años De sus funciones Entonces He sido encargada De la dirección De esta institución Yo ya tengo Como docente 22 años Y 10 años En esta institución Por supuesto Nosotros Los directores Nos encargamos De administrar Y de vigilar Que se cumplan Las normativas De la ley Pero no somos Quienes ponemos Maestros Ni disponemos De ellos Simplemente Nosotros Continuamos Trabajando Con el mismo esfuerzo Con la misma responsabilidad Porque debemos Mantener el prestigio De esta gran institución Milagreña Bueno ¿Con cuántos docentes Cuentas? Bueno Ahorita Nosotros somos 35 maestros En esta institución ¿No ha habido Jubilación de ninguno? No No Por el momento No Todos estamos Trabajando Normalmente Bueno ¿Qué anhelan En esta forma Para seguir adelante Trabajando Y ser más grande En este centro educativo? Bueno Pondré Todo mi esfuerzo Todo mi empeño Y como docente Que lo he demostrado En anteriores ocasiones Haré pues Que todas las actividades Que se realicen Sean en beneficio Y en proyección De nuestra institución No solamente De manera local Sino por qué no decirlo De manera nacional Bueno Creo Este Acerca un aniversario El plantel también ¿No? Bueno El próximo año Estamos nosotros Próximos a celebrar Los 60 años De vida institucional Bueno ¿Será un reto duro para usted? Bueno Un reto duro para todos Porque somos una familia Y hasta aquí Es un trabajo en equipo ¿Cuál es el mensaje A la comunidad De acá De este centro educativo Para de familia Si nos ven Bueno Bueno pues Que nosotros Debemos seguir trabajando Como lo hemos venido haciendo Poniendo nuestro esfuerzo Nuestro empeño Y lo que nos toque hacer Para seguir engrandeciendo A esta institución Seguir haciendo Que nuestros niños Sean niños felices Y niños preparados Para enfrentar Los problemas De la vida cotidiana También hemos conversado Con la licencia Yane Conforme Nueva directora Encargada del centro educativo Doctor Carlos Moreno Arias Como ustedes ya Pues han podido observar Y escuchar Ha Fenecido Una etapa Muy productiva Del licenciado Gonzalo Núñez Quien por años Vino manejando Esta dirección Ahora pues Él pasa a ser Un docente Más dentro De este plantel Obviamente Siempre estará Pues aquí Apoyando A la nueva directora Pero él ya nos había manifestado En una entrevista pasada De que él espera solamente Que ya Se acepten Sus documentos Para acogerse a la jubilación Y de esta manera Pues pasar también A su vida familiar Más tranquila Como él siempre nos ha venido diciendo Vamos a estudios Bien amigos Gracias por haber estado En nuestra sintonía Conmigo será Hasta el día lunes ¡Gracias! Televidentes Bienvenidos al segmento Buscando la verdad Por Telemilagro Una llamada telefónica Nos alertó Que en la parroquia Chobo Se había presentado Un espectro Un fantasma En pleno día Hora meridiana Dos y media Una de la tarde La gente se convulsionó Dicen que Un animal Una cuestión rara Había salido de la chimenea Que está en el centro De la población de Chobo Al ver Que ese animal Ese espectro Salía La gente se alarmó Ese fantasma Avanzó varios metros Saltó una cerca Y se lanzó Al río Eso es lo que comenta La población en Chobo La policía llegó En gran número Tres patrulleros Estuvieron Ante El asombro La llamada De la comunidad Del sector de Chobo Veamos Lo que ocurrió Con Esto de los fantasmas Que salen O se ven Al pie De la chimenea Del antiguo ingenio Que funcionaba En esa localidad Veamos la nota La parroquia de Santa Rosa De Chobo Tradicionalmente Ha sido un pueblo Olvidado Por las autoridades Seccionales Pese a que la historia Resalta Que su territorio Fue el paso Obrigado De tropas Que en épocas Del liberalismo Buscaban la emancipación Definitiva De la patria La presencia De un ingenio Azucarero Instalado Hace más de 100 años Trajo consigo Leyendas Que hasta la actualidad Se las comenta Entre sus moradores Una de ellas Es que Los dueños Del ingenio Eran Acaudalados Ciudadanos Que tenían Pacto Con el diablo La chimenea Del ingenio Que aún se levanta En todo el centro Del poblado Ha sido El epicentro De conjeturas Psicosis Colectivas O visiones Reales De fantasmas O espectros Que salen Desde el interior De la chimenea Y luego desaparecen Dejando la sensación Que el diablo Vive en la parroquia Una llamada telefónica Que pedía urgente La comparecencia De la prensa Nos movilizó A plena luz del día Hasta Chobo Porque decían Que habían visto salir Desde la chimenea Al mismo demonio Y que presuroso Había lanzado cercas Lanzándose al río Varios patrulleros De la policía Que también habían acudido Ante el llamado De los moradores Estaban allí Al pie de la chimenea Queríamos enterarnos Que mismo había pasado En Chobo Y con el primer ciudadano Que nos encontramos Indagamos sobre el particular Dijen que había visto Los demonios Que le han tomado fotos Que una mujer Y yo recién llegué Porque voy a clase Pero algo raro A plena luz del día Y el demonio Ya perdió el miedo También Ya se aparece en el día Ya se Y el demonio Son aquí mismos Nosotros mismos ¿Usted no cree en eso? No Pero así es a la gente Que se ha presentado el demonio No, no Yo no creo en eso Pero la gente dice eso ¿No? Es que sí Porque no tienen que hacer Bueno, vamos avanzando Gracias amigo Vemos efectivamente El carro Con un patrullero De la policía nacional Una vez Al pie de la chimenea Conversamos Con uno de los policías Que había acudido al sitio Frente al desesperado Llamado de la comunidad También lo hicimos Con otros moradores ¿Qué chau amigo? Me supieron manifestar Por una llamada telefónica Que existían unos espectros aquí Y al llegarnos al punto Dice la gente Que ha salido un animal Un animal de aquí ha salido ¿De dónde? De ahí de la chimenea Que ha salido un animal grande Y ha saltado por la pared Hacia el río Y ahora se ve Una pequeña imagen Así como una cara Ahí atrás Y en una foto Hay fotografía también Ahí aparecen en las fotos Aparecen Aquí la señorita tiene Para que se pueda Muy bien ¿Es lo que usted puede Conversar? No, no pude avanzar A ver más Pero sí La gente estaba alarmada Aquí Aquí por eso está Bien, correcto Vamos a conversar Con la comunidad También luego Con la viva policía Viva Velázquez buena ¿Qué novedad Lo trae a la gente Acá de Chobo A pararse al pie De la chimenea? La novedad es que Para la fiesta de Chobo Prácticamente Una familia Que llegaron de Guayaquil Ellos vinieron Por lo que Como usted ve aquí La chimenea El árbol es tan bonito Entonces ellos vinieron Se pararon ahí Todo eso Y se tomaron una foto Pero ahora Ellos asustados Ahora ellos asustados Al ver la foto Ellos se dan cuenta Que en el fondo De la foto Existe una cara Una cara Digamos Bastante triste Que nosotros La tenemos ahorita En un video Y la tenemos En un celular Entonces usted Se va a dar cuenta Que la cara Está prácticamente Pero Se ve clarita Nítida ¿Y cara de qué? ¿De algún animal? ¿De algún ser humano? De un ser humano Es como de una persona Que está bien triste ahí ¿En qué sector del árbol Se tomó la foto Del ciudadano? En esta parte De aquí Como usted puede ver La foto La tenemos ahorita Grabada aquí En el celular A ver vamos a verificar La foto Que turistas Que vinieron acá ¿No? Han tomado La fotografía Familia de nosotros Vinieron de allá De Guayaquil A ver Niña Priscila Buenas tardes ¿Cómo le va? Hola muy buenas tardes ¿Es verdad Que está la foto Bueno sí La verdad Para las fiestas de Chobo Estuvimos tomándonos fotos Siempre nos tomamos fotos De lo que es aquí En la chimenea Porque es algo Súper bonito Que tenemos En nuestra parroquia Pero ahora Que yo estuve Revisando mi Facebook Mis primas También nos han dado cuenta Solo les he comentado Que se fijen bien En la foto Y que vean bien Para que se den cuenta De la cara Que sale de ahí De algo En demoniar Entonces la guapa Priscila Ex reina De la parroquia Chobo Que había tomado Las fotografías De familiares Junto al árbol Nos muestra Lo que ella Consideraba El rostro De una mujer Con cara De tristeza Impregnada En las raíces Del árbol Que abraza A la chimenea Bueno aquí Tenemos la cara De una persona Que aquí está Esta es La verdad No sabemos Si se puede ser Un hombre Una mujer Pero esa es La cara De la que sale En el rostro En la chimenea Efectivamente ¿No? Parece la cara De una mujer ¿No? Claro Y esta foto Fue tomada Aquí en el árbol ¿No? Si fue tomada Aquí en el árbol ¿Aquí en la chimenea? Si aquí en la chimenea Para el día de la fiesta Las fiestas de Santa Rosa Que fueron el día Sábado y domingo El día domingo En la mañana Fue que nos tomamos Esta es otra De las fotos Que se tomaron El día El día de la Sí Para el día de la fiesta ¿Y qué podemos apreciar ahí? Ahí está lo que Como estoy señalándole Aquí en la foto Ahí está la cara De la De la que aparece Pero la gente insistía Que lo que nos demostraba La cámara De un teléfono celular Era la cara triste De una mujer Entonces Con don Alejandro Velázquez Antiguo morador De Chogo Nos acercamos Para captar Con nuestra propia cámara Lo que ellos consideraban El rostro De una mujer Impregnada En las raíces Del árbol Que cubre La chimenea Vamos a ver Si se ve la cara Vamos a ver Vamos a ver Si usted se le quiere demostrar Enfoque la cámara En ese lugar de allá Para ver si Para ver si La cara La muestra todavía Vamos a ver A ver En el punto de allá En el punto de allá Estamos buscando Supuestamente la cara Si señalándole Ahí está Ahí está Ahí está Señalándole con el dedo Ahí está Ahí está Señala Priscila A ver ahí En este momento Priscila Velázquez Va a señalar A ver Vamos acercando La cámara Mami Ahí está Ahí está Ahí 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 vemos Como Un rostro ¿No? Ya Si se ve ¿No? Si Bueno En todo caso Nos olvidamos Un momento De la supuesta cara De una mujer Impregnada En las raíces del árbol Que cubre la chimenea Para escuchar a don Alejandro Que efectivamente Un espectro Había salido En plena luz del día Desde la chimenea Presentó Así se manifestó Y nosotros aquí Asustados Los niños Todos Que en vez Se vienen a jugar Aquí en el parque Y se asustan Porque Esto es Esto es de todos los años Cada que hay siempre Digamos Zafras así De todos los años Cuando Valdés Comienza a hacer zafra Y como esto En antes Aquí era un ingenio Entonces Cada que llega El tiempo De la temporada De zafra Siempre se presentan Cosas aquí En esta chimenea Así Cosas raras En la chimenea Bueno Esto no es de ahora También Es de siempre ¿No? Claro Esto ya viene De muchos años Desde que La parroquia Prácticamente Estaba abandonada Y se ha venido Todo esto Se ha venido presentando ¿Por dónde Y que saltó El espectro? Por la pared Allá se fue Hacia la parte Del río ¿Qué hora era más o menos? Ya hace como Una hora atrás Más o menos Estamos hablando De que era como Las dos y media Una de la tarde Más o menos A esa hora La gente se la armó Al ver ¿Cuántas personas Vieron esto? Solamente aquí Digamos Los niños Que estaban jugando Y nosotros Que estábamos aquí Porque venimos A ver Digamos Como nos llamaron Por celular La familia De Guayaquil Diciendo que Esa cara Está en la chimenea Venimos a verificar Si que era cierto Y la verdad Es Digamos Todavía se manifiesta Ese rostro Aquí en el palo De la chimenea Ahí vemos A los señores Miembros de la policía También Que quieren contactar ¿No? Sí, también Ellos quieren contactar Y ahorita Ellos están firmando Están grabando La curiosidad De la policía Y moradores Para verificar Si efectivamente Se trataba De la cara De una mujer Era evidente La convocción Era tal Que más patrulleros De la policía Llegaron a Chobo Para prestar ayuda A la comunidad Debido A que la supuesta Presencia De un espectro Había salido De la chimenea Y había saltado Hacia el río Pero hubieron Otros ciudadanos Como Viviña Antiguo trabajador Del cementerio municipal Que aprovechó Para tomarse fotos Junto a la supuesta Cara De una mujer Y decir Que él no había visto Nada Solo por curiosidad Dejó un rato Su trabajo De pintor del parque Para ver lo que pasaba Yo no le he visto ¿No le he visto? Yo no le he visto Pero la gente dice que sí Así es Pues yo no le he visto ¿Tú estabas en el momento Que han visto salir Un espectro Aquí hace Como a la una de la tarde? No, no, no Yo no he visto nada ¿A qué hora llegaste A Calaparosa? A las dos en punto Estoy pintando el parque ¿Y cómo ves tú El asombro de la gente? Así es Estoy viendo Por eso yo me trepo Para ver si es cierto Pero no ves nada Yo no veo nada No te asustes No te asustes No te asustes No, yo no me voy a asustar El teniente de la policía La imaginación de la gente La imaginación La distancia No se observa En la situación Como era una situación Que estaba causando conmoción Se avanzó a verificar Pero todo está tranquilo No, no, no No es nada para alarmarse No, esto Son una serie de eventos Que a veces por situación En la imaginación A veces tal vez Falta de conocimiento Un poco De las personas Pero no existe En la situación Los moradores insistían Que lo que estábamos viendo Era el rostro de una mujer Con cara de tristeza Incrustada En las raíces del árbol Te cubre la chimenea A ver A dónde apuntamos A ver Mira A ver Como puede ver ahí A peguelo más A peguelo más A acérguelo más A acérguelo A acérguelo ahí A acérguelo ahí Más No, ahí estoy Ahí Ahí Mira Como puede ver ahí Ahí está A acérguelo Esa parte de ahí Esa parte Cerca de ahí Ahí se ve Va a diferenciar La parte de aquí Este que está aquí Ahí se va formando Como ustedes pueden ver ahí Espere Ahí se ve Esa de ahí Sí, así es Ah, ya Mira A ver En verdad Parece como una mujer Como que está Está como lamentada Como con un velo Ajá Con un lamento Así Mirando para abajo Ah, ya, ya Clarito se ve Sí, se ve clarito Ahí Como está Como fue una mujer Ahí Ahí se ve más Ahí se aprecia Sí, se ve como La nariz La boca Y como que tuvieron Un velo hacia arriba O el cabello Es como un velo, ¿no? Sí, lo ven Solo con la cámara Nomás se puede apreciar Porque si quitamos la cámara No se aprecia No Si ponemos la cámara Tomamos una foto Ahí se ve Pero si quitamos la cámara Ahí la vemos clarita No, ¿verdad? Ahí la estamos viendo Clarita, exactamente Ahí está O sea, da para que se Aparece ahí En el tronco Y ahí Ahí se pierde Vamos a verificar Y ellos recién se dan cuenta A ver, vamos otra vez A enfocar A ver dónde Si lo ubicamos Ubiquemoslo ahí Acérquelo El acercamiento Ahí acérquelo más Ahí está Ahí está Ahí está Es como un rastro Del rostro de una mujer Ahí está No me acerqué mucho Ahí ¿Sí lo ve? Se ve clarito Se ve clarito Con la cara agachada Con un rostro de una mujer Y un velo encima Claro, sí Los moradores Nos querían demostrar Que en la computadora De la tenencia política De Chobo Se veía mucho mejor La figura del rostro De la mujer Y nos dirigimos Hacia allá Pero en el trayecto Volvimos a conversar Con Viviña Un trabajador municipal Al que sostiene Que a él No le asustó la noticia Debido a que está curado Pues nació Y vive En el cementerio ¿Qué me va a dar miedo a mí? Oiga Pero ¿Y en el cementerio tampoco? Yo ahora ya Pues ahí me he criado Usted prácticamente Nació en el cementerio Yo nací Criado ahí Pues yo que voy a tener miedo ¿Qué cosa es la naturaleza? No pasa nada No pasa nada ¿Usted cree que si hubiera sido así? Hubiera sido así A ver si A ver si la gente No tuviera vida Alarmada Ya no somos nosotros mismos La policía seguía llegando a Chobo Por la curiosidad del espectro Que había salido De la chimenea En plena luz del día Y por la cara de la mujer Esculpida En la corteza del árbol Que cubre la chimenea Entonces ingresamos A las oficinas De la tenencia política de Chobo Y pudimos notar Con mayor precisión En la pantalla Del monitor La cara de la mujer Si la computadora A ver Aquí como pueden Aquí está A ver Aquí se ve el rostro Aquí están los ojos La boca Nariz Y tal El rostro Se ve en la chimenea Esto fue tomar una foto Fue el día domingo En la fiesta De la perruca Chobo Aquí Aquí estamos Como pueden observar Ahí se ve La imagen El rostro De una mujer Se ve Nariz Ojo Todo se ve Todo tiene aquí Todo Así como se ve En el tronco Eso también se ve aquí Pero lo que pasa es que Solamente le gusta La foto Porque en realidad No se la ve así Miendo Hay que tomar una foto Para que se vea Si no No se puede ver La chimenea Del desaparecido Ingenio Luz María De Chobo No es la primera vez Que da que decir En torno a su presencia Durante décadas Se han tejido mil y unas leyendas Que han pasado De generación En generación La última La que les estamos narrando La salida Desde el interior De un espectro Que se lanzó al río A plena luz del sol Y el rostro Esculpido Misteriosamente En las raíces Del árbol Que abraza La chimenea Psicosis colectiva Una mala visión Algo real Realmente no lo sabemos Lo que si podemos Certificar Que La imagen Que sale En la pantalla Del monitor De la tenencia política Ahí si se puede Nos podemos dar cuenta Que efectivamente Está el rostro De Como de una mujer Parece animal También como Con la mirada Hacia abajo Con pelo En fin No sabemos realmente En el fondo Que mismo será O puede ser Que Por X razones Por la lluvia Por el sol Por el deterioro De las raíces Se formó Algo parecido A un rostro No lo sabemos realmente Lo cierto es que La gente en Chobo Está alarmada Cualquier cantidad De patrulleros Se movilizaron La tarde de ayer Hasta Santa Rosa De Chobo Para auxiliar Supuestamente A la población Porque decían Que el diablo Había llegado Inclusive A la hora meridiana Dos y media Una Habían visto Que un animal Tal raro Había abandonado La chimenea Había Se había Había volado Hace unas Unas cercas Y se había lanzado Al río Bueno Eso es lo que Comenta la gente Esto es todo por hoy Televidentes amigos Volveremos El próximo lunes Con nuestro segmento Buscando la verdad Y el reprise Véalo Los domingos A las 10 de la noche En el programa Buscando la verdad Hasta pronto amigos Buscando la verdad Buscando la verdad Buscando la verdad